Oye, uh, yeah, uh Las ganas de llorar no se me ven Tengo que cantarte Manito ya nada es igual Desde el día en que tú te fuiste Descansa en paz En las nubes oraciones siempre suben a tu nombre Y nunca lo dudes, lunes a lunes Angelito te tendré presente Y descansa en paz En las nubes oraciones siempre suben a tu nombre Y nunca lo dudes, lunes a lunes Angelito te tendré presente Tu muerte cambió mi presente El señor me guía a un nuevo día De donde soy, no hay mucha salida Otro manito que perdió su vida Y yo lleno de ira, pensando negativo Se me fue mi manito Un guerrero de la vida Y eso no se me olvida Eso no se me olvida Coño me hizo daño tu partida Y ya nada es lo mismo Tu familia no es la misma Espero que Diosito te tenga a su lado Y te perdone de todos los pecados Nunca pude decirte que te amo Y de eso me arrepiento Descansa en paz En las nubes oraciones siempre suben a tu nombre Y nunca lo dudes, lunes a lunes Angelito te tendré presente Y descansa en paz En las nubes oraciones siempre suben a tu nombre Y nunca lo dudes, lunes a lunes Angelito te tendré presente Tu muerte cambió mi presente Manito, tu sonrisa no la olvido Di que vete en una caja Como coño me despido Yo sé que tú estás con Dios Pero te necesito vivo Tu muerte me cambió Yo lo veo negativo La vida es de pinga Tanto que uno se mata La vida es una mata Y las hojas se caen Cualquier loco la vida te la arrebata Pero siempre con Dios Manito fly high Y hace mi memoria Él se hace en la gloria A Diosito le pido Abrázate, vete de nuevo Tu familia te llora Tu mamá se siente sola Tu cuerpo se fue Pero en mi corazón te llevo Tu muerte no la acepto Y de esta pesadilla no despierto Me siento tan molesto Di que mi manito está muerto Y eso me jodió la vida Las ganas de llorar No se me van Tengo que cantarte Manito llana Es igual Desde el día en que tú te fuiste Descansa en paz En la nube Oraciones siempre suben A tu nombre Y nunca lo dudes Lunes a lunes Angelito Te tendré presente Duele tener una persona en el corazón Sin poder abrazarla Y yo sé que un millón de palabras No te van a traer pa' atrás Yo lo sé Tampoco un millón de lágrimas Porque ya la lloré Las despedidas más fuertes son las que no se avisan Y las que no se explican Es imposible cuidar de una persona que te dejó tanto recuerdo A los seres queridos que ya no están A veces hay que dejar que el corazón se desahogue And they call me Montana And they're produciendo Listen, peace of mama